Hacen presencia a nuestro sede unos invitados de lujos. Una de las agrupaciones con una trayectoria profesional de más de 50 años han logrado posicionarse como un referente de la música norteña mundialmente. Los conocemos por grandes éxitos que suenan en todas partes del mundo como la banda del carro rojo, dos pasajes y llegan para presentarnos sus nuevas canciones Gracias Colombia y mándale una carta a tu marido. Recibimos con un bravísimo a Lupe y Polo. ¡Y que suene la música! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Qué facilidad va a tocar ahí sentaditos, tranquilos, calmaditos! ¿Cómo no? Lupe, bienvenido como siempre. Buenos días, buenos días. ¿Son de esta casa ustedes? Sí, sí, sí. Gracias. No nos visitaban desde hace un par de añitos, antes de pandemia. Sí, la última vez estuvimos allá para el sur de... ¿En un centro comercial? Sí, me acuerdo, en un centro comercial, por ahí estuvimos. Que había muy buen aire, ¿verdad? ¡Muy buen aire! Sí, sí. Ese día justamente que estuvieron, había recién fallecido Vicente Fernández. Sí, estaba con un buen aire. Bueno, por tu lado, bienvenido. Gracias. Polo querido. Aquí andamos una vez más firmes, ¿no? Pues esa es la casa. Ustedes saben que Colombia los quiere y los recibe, pero con los brazos abiertos. Y es que esta historia comienza desde el 72. ¿Cómo que vamos ya? 50 años, más de 50 años. En esa cantina nace todo. ¿Cómo se llamaba esa cantina y cómo conectan ustedes? Se llamaba El Rosales. El Rosales. En Monterrey, Nuevo León. Ajá. Y ya desapareció ya. Ya desapareció. Sí, ya. Pero el amor por el acordeón aparece como un tema de familia, ¿no? Como que había referentes, como que era predestinado. Y vemos que ya hay otra generación de Polito Junior también involucrándose con ese instrumento. Sí, exacto. Ahí nacimos muchos músicos de Monterrey, que muchos fueron famosos. Y entre ellos yo, papá, me tocó acá a Colombia. Gracias, Dios. Gracias. Y por tu lado, Lupe, la fiesta era una constante también a nivel familiar. Y después dijiste, bueno, esto se puede convertir en un negocio. Monetizar, como dicen hoy. Bueno, ahora todo es negocio, como dicen, escribimos, salimos en televisión. Y todo es para llevar un peso para las familias. Exactamente. ¿Cómo conectan ustedes? ¿Cómo se conocen y deciden empezar a trabajar juntos? Pues ahí en el bar, o sea, nos juntamos varios músicos y ahí se van juntando y te vas conociendo y te vas acoplando ahí juntos con otros. Y se van acoplando, pero siempre hay un ojo externo que llega y descubre los talentos. El caza talento. Eso siempre pasa. Están ustedes ahí en su bar, muy íntimo, muy tranquilo. Llega este señor de la Ciudad de México, les echa el ojo y dicen, un momentico, hasta que hay un potencial para hacer algo. Bueno, sí, primeramente ahí en Monterrey, empezamos con el nombre de Los Suspiros. Los Suspiros. Ok. Y grabaron y se seguían pidiendo música porque sus voces cautivaban, o sea, ustedes ni siquiera se daban cuenta de lo importante que estaban haciendo fuera de la frontera. Y ya por acá se sonaban un montón. ¿Cómo? Ya por acá, por estos lados, sonaban un montón. Sí, bueno, es que también se inspira uno en otros grupos que ya estaban más adelantados. Entonces, ahí le vas siguiendo y pues te toca la suerte de que a la gente le gusta. Claro. Y pues eso es lo bueno. Bueno, pero vamos a, estamos hablando sabroso, pero vamos a cantar este himno de la música regional norteña de Monterrey, que se llama La Banda del Garro Rojo. Aquí está Pablo Junior. Aquí está, vaya Polito Junior. ¡Vaya! ¡Bravísimo! ¡No, no, qué historia! Hágame el favor la historia. Uno va viendo las imágenes de esa historia cuando ustedes la van contando. Corrupción. Pobrecitos los tres del gobierno, hombre, me dolieron. Pues sí. Bueno, la relación que ustedes han tenido con nuestro país ha sido íntima. Bien, lo decimos que desde el inicio conectaron con nosotros a través de música y están aquí en Colombia porque vienen a traernos serenata. Una canción dedicada a nuestro país. ¡Qué regalazo! Sí, por ahí creemos un tema en agradecimiento a toda la, en general a toda Colombia, porque realmente a los lugares donde hemos ido siempre nos han tratado excelentemente. Y es nomás un poquito de agradecimiento para la gente, un tema que hicimos que se llama Que Viva Colombia. Si gustan, le damos a ustedes. Sí, sí, ya lo vamos a hacer porque me intriga un poco la letra, ¿no? ¿Qué va a decir? Ustedes son muy descriptivos en sus letras. Pero Colombia les abrió las puertas desde el día uno. Venezuela, hay que decirlo, y Colombia. Y ustedes se conectaron con este país. Cosas en común entre México y Colombia cuando viajan por la provincia. Hay negocios de carretera, restaurantes típicos, la gente real, el campesino. Tenemos muchas cosas más en común. ¿Qué diferencias entre los dos países? Maestro Polo. No, bueno, la verdad que hay mucha similitud en Colombia y México. Los dos países, yo los veo como que tienen mucho similar, algo similar. Claro. Somos alegres. Somos alegres. Alegres, parranderos, nos encanta la fiesta. Así, la parranda aquí en Colombia. Es brava, ¿eh? Vamos a los pueblos y todas las casas son cantinas. En cada casa una cantina. Hay que hacer mucho esfuerzo para conectar con nuestra cultura. ¿Qué es lo que más les gusta de Colombia cuando viene? Pues en general todo, yo creo. Todo es muy igual a nuestra tierra. Todo es igual, las comidas, lo único que la diferencia es casi nada. Aquí la arepa, que es maíz, y en México la tortilla, pal taco, que sigue siendo maíz. Sigue siendo maíz. Nomás la forma amasada diferente. Pero ¿qué maíz es maíz? Pues hemos intercambiado cultura, hemos intercambiado incluso deporte. Hay futbolistas colombianos que hacen su carrera en México. Aquí ya están viniendo futbolistas mexicanos a probar suerte en el fútbol. Hay la cultura de la música. La cumbia colombiana invadió en determinado momento a ustedes y les gustaban esos sonidos de los corraleros, de Pastor López, de Aníbal Velázquez. ¿A ustedes también los permeó esa música? Claro. Bueno, a mí en lo particular me gusta mucho el vallenato. Y yo les mando un saludo al compa Alfredo Gutiérrez, que es muy amigo de nosotros. Es amiguísimo de esta casa. Y siempre que venimos, lo vemos para él, saludamos. Un saludo para él. Para Alfredo Gutiérrez. ¿Quién compone que viva Colombia? Sí. ¿Es una letra de Lupe? Señor. Aquí lo hicimos. Bueno, ahí nos pusimos de acuerdo. Y como yo soy de que sé escribir. No, no. No, mi respeto es para los compañeros. Yo le escribo ahí poquito. Entonces, ahí nos fuimos poniendo de acuerdo. Y ya hicimos el temita. Y que lo vamos a disfrutar en este momento. Porque aquí están Lupe y Polo. Y esta banda maravillosa con esto que se llama... ¡Que viva Colombia! ¡Suénala! ¡Ay, qué lindo! ¡Vamos Colombia y México! ¡Qué linda canción! ¡Qué linda canción! Gracias por esta dedicatoria. De verdad, que nos sentimos honrados. Es un agradecimiento nada más para toda la gente de aquí de... En general, esto es general, ¿verdad? Todos los pueblos realmente las mejores atenciones para Lupe y Polo. Y por nosotros, un poquito de agradecimiento con estas letras para la gente de aquí de Colombia. Es una gran canción, es un homenaje. Colombia y México, naciones hermanas en muchos sentidos. Pues esta es vuestra casa. Ustedes son bienvenidos aquí cuando quieran. Colombia los ama. Su música gusta en la nueva generación. Porque miren, ahí veo jovencitos. ¡Luz de paz de esos jovencitos! Miren estos millennials cantando la música de Lupe y Polo. Mensaje. Lo que te nazca del corazón, por favor, Lupe, para tu público en Colombia. Bueno, esperemos. Yo creo que aquí es igual como en México. Porque aquí hay muchos géneros de música. Vallenata, Carranca. Carranga. No conocemos. Mumbia tropical, salsa. Sí, popular, salsa, todo eso. Entonces, lo que debemos de hacer... Vienen generaciones nuevas con música siempre igual en México. Nosotros lo que le apostamos es que la música norteña perdure y siga. Por eso tenemos que seguir grabando temas nuevos. Nos damos cuenta que aquí en Colombia hay mucho grupo norteño. Mucho grupo norteño. Están amigos de Bucaramanga. ¿Cómo se llaman? Dominio Norteño. Tornado de aquí. Hay muchas agroposiciones. Tenemos muchas amistades ya. Y ejecutan muy bien la música norteña. Mejor que nosotros. Los maestros son los maestros. Vamos, tenemos la tarea de descargar. Mándale una carta a tu marido, que también es otro lanzamiento remake que hicieron. Entonces, vamos a estar en la jugada. Polito, redes sociales, por favor, para que nos conectemos con ustedes. Estamos como Lupe y Polo. Lupe y Polo y Lupe y Polo oficial en todas las plataformas. Bueno, despedimos con un adelantico, un abre bocas de Mándale una carta a tu marido. Claro que sí. Aquí hay regalos. Ya están los regalos. Aquí está Lupe y Polo. Mándale una carta a tu marido. ¡Bailemos! ¡Bravísimo! ¡Bravo con Lupe y Polo!